En la Universidad del Atlántico Medio, de la que soy rector y a la que pertenece Bravo Murillo Business School, estamos convencidos de la necesidad de formación continua a lo largo de la vida de empresarios y directivos para el desarrollo de los países y de las zonas y territorios. La complejidad del mundo es tan profunda y la longitud y esperanza de vida tan larga que a lo largo de su tiempo empresarios y directivos se van a encontrar con problemas diferentes, complejos, para los que van a necesitar una formación mucho más profunda. Business School Bravo Murillo es un lugar de encuentro en el que pueden debatir sus problemas y encontrar soluciones comparativas con las que tienen otros de sus colegas. Eso es así y es necesario para el resto de su vida. Por eso ofrecemos esto a toda la sociedad canaria.